Mi bicicleta es así, rojo, amarillo, rosado. Atrás tiene otra velita y después tiene patita, porque yo no sé andar todavía sin patita, porque me caigo. Santi es la palabra amor en persona. Es muy inteligente, un poco cabezudo, terrible también. Mi dibujito es Spiderman. Me gusta tu dedo araño. Le pones dos dedos acá, así en el frente, le doblas este, ahí y ahí. Cuando él nació, tuve muchas complicaciones, tuve la presión muy alta. Me tuvieron que sacar el bebé porque ya corría peligro. Y estuve en neonatología hasta cumplir su mes. Su primer infarto, me acuerdo bien que fue un mediodía. Luego vino el segundo, que pasaban días nomás. Y después ya vino la noticia de que le agarró la infección hospitalaria. El día en que le iban a amputar los pies, viene mamá y nos cuenta que se le va a cortar los piecitos y va a ser un nene que no va a tener deditos en los pies. Y fue difícil esa etapa. Pasamos muchas cosas con él, fue muy difícil, pero superamos todo. En el 2010 Santiago nace y en el 2011 nosotros empezamos el tratamiento de rehabilitación en la fundación Teletón. Nosotros le llevamos sin moverse, prácticamente sin esperanza de que él le evolucione. Ellos nos recibieron con muchas ganas de ayudarle a Santiago, ya que era muy pequeñito. Entonces ellos tenían toda la posibilidad de poder ayudarle para que salga adelante. Y yo pensaba que mi hijo no iba a caminar, porque era muy lento su procedimiento. Había una escalera, después me atajé de ahí y empecé otra vez a caminar. Tenía una caja con ruedita y ahí tenía como esta parte del carrito. Y luego me atajaba ahí, caminaba. Pero después vi que sí podía y entonces ya no me rendí más. Vamos a darle un fuerte aplauso a Santi. Un besito, Santi, un besito a la gente, sí. En el 2011, cuando nosotros ya contamos la historia de vida, estaba muy bien ya comparado con lo que nosotros le habíamos llevado. ¿Querés buscar el globo con tía, sí? ¿Vamos despacito, sí? Y vamos a agarrar el globo, ¡opá! ¡Eso, Santi! Yo ahora corro, juego con mi juguete, juego con mi pelota. Y ya no me voy más por eso en Teletón, porque yo ya soy grande y tengo siete años. Lo que nos hizo Teletón es unirnos más como familia. Puedo decir orgullosamente que pasaron ya siete años y la familia está creciendo ahora. Pero seguimos juntos con él y por él.